Miren, en los últimos días han habido varios elementos sobre la mesa. Nosotros hemos comprobado, digamos, una virulencia inusitada, una presión totalmente indebida sobre los senadores para que voten en determinado sentido, una presión que se ha visto hasta en movidas mediáticas apagullantes, tratando de intimidar la conciencia de quien tiene que votar. Nosotros dijimos bien claro desde el principio que esta causa se formó politizadamente, se formó con intenciones de sacarnos de la campaña política el año pasado y ahora estamos percibiendo que claramente tiene la intención de sacarnos del Senado. Nosotros vamos a tener una reunión el día de mañana con la Junta Nacional Ampliada y en base a todos los elementos que han surgido en estos últimos días, han surgido muchos elementos, incluso ha surgido todo este escándalo en torno a las declaraciones de un militar que estaba preso hace años, esas declaraciones demuestran que quienes actuaron desde los máximos niveles de gobierno, desde la presidencia de la República, hicieron exactamente lo mismo hace 14 años que lo que hicieron en el caso que a mí se me pretende imputar. Yo tengo la certeza de haber actuado de acuerdo a lo que tenía que hacer y en base a determinadas consideraciones que no estaban arriba de la mesa hasta hace pocos días y están ahora, nosotros mañana vamos a tomar la decisión de qué es lo que vamos a hacer. Pero por ahora no quiero adelantar porque no tengo decisión tomada. Sí, es real que hay muchos elementos como la declaración de toda nuestra bancada de diputados completa y muchas más y yo diría que de las noventa y pico de agrupaciones que integran Cabildo Abierto prácticamente la totalidad han manifestado su opinión en el mismo sentido que los diputados. Pero nosotros recién mañana, después de esa reunión con la Junta Nacional, vamos a tomar nuestra decisión. Gracias. 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 Gracias.